Hola que tal mi nombre es Antonio Molina, bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal de YouTube en donde en este caso vamos a aprender como realizar un rompecabezas, pero lo especial de este rompecabezas es que número uno, está hecho en Foami, lo cual implica que necesitamos saber como funciona la cuchilla de corte profundo de la Silhouette Cameo, número dos, necesitamos dominar las configuraciones de la cuchilla de corte profundo en el programa para cortar el Foami que en el programa se llama Goma Eva, y número tres señores, esto es un rompecabezas creativo que los niños lo pueden utilizar para dinamizar la creatividad de ellos, así que muchísimas gracias por formar parte de la academia como ustedes pueden observar en este preciso momento, lo que tengo a mano es la cuchilla premium de Silhouette y también la cuchilla autoajustable, ninguna de estas cuchillas las vamos a utilizar para cortar el Foami o Goma Eva la razón es que la configuración de estas cuchillas, ambas van desde el 0 hasta el 10 en el caso de esta también va desde el 0 siendo el número más bajito hasta el 10 siendo el número más alto sin embargo si nosotros le prestamos atención a la cuchilla de corte profundo que es esta que tenemos por acá fíjense que el número más bajito es 1 y el número más alto es 20 y si ustedes en el Silhouette Studio, en el programa que maneja la Cameo, colocan Goma Eva como configuración van a observar como el mismo programa le dice que coloque la cuchilla en 20 ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el error que suele suceder cuando nosotros estamos configurando manualmente nuestra cuchilla? pues que nosotros en lugar de colocarla en 20, por ejemplo, vamos a ver en lugar de colocarla en 20, acá en 20, ahí realmente la tenemos en 10 ¿cómo nosotros podemos saber cuando una cuchilla está en 20 o está en 10? o ¿cómo nosotros podemos saber cuando una cuchilla está en 4 o en 14? simplemente por poner otro ejemplo, miren cómo funciona la cuchilla de corte profundo mientras ustedes estén viendo esta ranurita azul que sale por acá los números que se están considerando son los azules o sea, los números que van del 1 al 10 si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo ¿la cuchilla en este momento, en este momento está en 20 o está en 10? ustedes dirán, Antonio, ahí la cuchilla está en 20 y la razón por la que la cuchilla está en 20 es porque la parte de azul de acá abajo miren, está totalmente escondida y afuera nada más tenemos la parte roja así que se están considerando los números rojos que van desde el 10 hasta el 20 si ustedes colocan goma eva en el programa se van a enterar de que en el mismo programa le dicen que coloquen la cuchilla en 20 esto es muy importante que ustedes sepan dominarlo acá porque de repente pudieran estar colocando la cuchilla en 10 en lugar de colocarla en 20 y van a ver que la cuchilla no les va a cortar bien el material y ustedes van a creer que es que la máquina tiene algún problema cuando realmente es la configuración de la cuchilla lo que está mal muy bien y aquí ya estamos en el programa miren como tengo aquí el rompecabezas ya armado obviamente lo vamos a hacer totalmente desde cero es bueno que ustedes sepan que dentro del programa de Silhouette Studio ustedes tienen la opción acá para hacer un rompecabezas totalmente desde cero y muy fácil colocándole acá el tipo de hileras que serían las filas y también la cantidad de columnas que ustedes quieren de verdad que es muy fácil ahora bien esta opción de rompecabezas dentro del programa de Silhouette Studio solo está disponible para la versión Designer o Business o sea que si ustedes están usando la versión básica de Silhouette Studio hasta el momento esto a ustedes no les va a aparecer pero no se preocupen que yo no creé este rompecabezas utilizando esta opción vamos a ver que otra opción tenemos señores siempre hay otra opción miren acá yo voy a venir a Google y simplemente puse Puzzle Silhouette ok o rompecabezas Silhouette también pueden poner y miren acá como me apareció uno clic derecho guardar imagen como estoy guardando señores una imagen de internet en la computadora y simplemente la voy a tomar y la voy a arrastrar y la voy a soltar aquí dentro del programa muy bien voy a venir aquí a la herramienta trazar si ustedes no dominan la herramienta trazar lo voy a dejar en la descripción de este video otro video en donde yo explico desde cero como funciona la herramienta trazar para que la domine vamos a aumentar el umbral un poco y ahora le vamos a dar a trazar y fíjense que si yo ahora retiro la imagen que he buscado en Google ya tengo aquí mis instrucciones de corte de mis rompecabezas ok esto lo elimino ya no lo necesito aquí tengo también un contorno vamos a darle un clic derecho y soltar trazado compuesto la razón por la que di ese paso ahí es para tener todas las piezas del rompecabezas como elementos independientes porque los voy a cortar de distintos colores este contornito que trajo por defecto ese rompecabezas lo voy a eliminar porque no lo voy a necesitar y miren como ya tenemos el rompecabezas señores de verdad que es muy fácil ya lo que queda es ir seleccionando cada pieza independiente recuerden que no pueden seleccionar cada pieza independiente si no hicieron un clic derecho y le dieron a soltar trazado compuesto y así nosotros le vamos colocando cada color esos colores que yo le estoy colocando son totalmente representativos porque el color real de este rompecabezas es en el color del foami que yo lo vaya a cortar cada pieza bien es simplemente representativo ahora bien una vez que ya tengamos todos los colores de nuestro rompecabezas colocado ok que sería más o menos algo como esto vamos a ver vamos a darle a enviar vamos a darle a enviar y miren señores fíjense como yo dejé el rompecabezas afuera porque continúo explicando que cada color es un foami distinto y por ende son cortes distintos entonces si yo voy a cortar lo que es por ejemplo en color amarillo pues yo coloco lo que yo quiera que vaya en color amarillo dentro del tapete una vez que ya esto esté cortado pues yo lo que hago es que esto lo saco ok y si voy a continuar cortando con el foami verde por ejemplo pues coloco dentro del tapete lo que yo quiero que vaya en foami verde y así sucesivamente señores voy a continuar con el rojo glitter o escarchado y fíjense como yo coloco todo lo que es rojo dentro del tapete hasta que ustedes tengan todo cortado algo importante que tienen que tener claro es la configuración que van a utilizar simplemente vayan a material señores y coloquen goma eva miren aquí donde ya está colocado goma eva y fíjense que de inmediatamente cuando ustedes colocan goma eva aquí la profundidad se coloca en 20 lo que explicábamos ahorita señores la profundidad se coloca en 20 así que tienen que utilizar una profundidad de 20 tienen que configurar manualmente su cuchilla ahora la presión que da por defecto goma eva no es 19 la razón por la que tuve que darle 19 es porque mi cuchilla está un poco agotada y tuve que aplicarle un poco más de presión para que hiciera el corte con propiedad pero ustedes lo que pueden hacer es prueba si no saben cómo hacer una prueba señores pues en la descripción de este video le voy a dejar otro video en donde yo explico cómo se pueden hacer pruebas aquí en Silhouette Studio con la Cameo 3 ustedes lo que van es tanteando hasta que encuentren la configuración correcta porque a veces si la cuchilla está nueva puede que funcione con la configuración estándar pero si la cuchilla ya tiene su tiempo de uso pues es muy probable que ustedes necesiten maniobrar esto por acá ok muy bien una vez nosotros le damos a enviar pues ya estamos preparados señores para empezar a cortar todo esto y así de sencillo es trabajar con goma eva señores y la máquina lo corta excelentemente bien muchísimas gracias por formar parte de la academia nos vemos en un próximo video ¡Gracias!